Hola a todos los youtuberos, jugadores del Need for Speed World, y fanáticos de Need for Speed, hoy les haré una crítica al videojuego al Need for Speed World, así es, es mi primera crítica, les hablaré todo lo del juego, y también lo que me molesta, y lo que todos lo que queremos que pongamos el juego. Pero primero debo hacer la crítica del juego, y después hablamos lo que queramos del juego, Need for Speed World, anteriormente conocido como Need for Speed. World Online, es un videojuego de carreras de larga duración de la franquicia Need for Speed publicado por Electronic Arts. Fue co-desarrollado por EA Black Box y EA Singapur, siendo el primer juego online masivo de la serie Need for Speed y se encuentra disponible exclusivamente para usuarios de Windows. World fue lanzado al público el 27 de julio de 2010, World toma el estilo de los juegos de Most Wanted y Carbono, centrándose en carreras ilegales, tuning y contando con una alta gama de tuning. Desde carrocerías y alerones, hasta accesorios más visuales como el uso de neón, rines de lujo, placas y kits de tinte de ventana. Los cuales están disponibles con el dinero del juego, y otros con Speedbost, dinero real virtualizado en el juego, persecuciones a través del mapa del juego, cuenta con carreras de Amescape en multijugador, cuyo objetivo es huir de la policía antes de que el tiempo acabe, en modo libre se puede realizar la búsqueda de 15 gemas, diamantes, las cuales están esparcidas en el mapa del juego, la ubicación de las gemas cambia pasado un periodo de 24 horas, y añade elementos clásicos no, como habilidades especiales. Por otra parte el juego ofrece básicamente tres tipos de habilidades, habilidades de carrera, habilidades de exploración y habilidades de persecución. A mi me parece un buen juego online, porque además tienes los coches de los clásicos Need for Speed, y además ahora tienes una cantidad de coches, los cuales los coches estaban como los nuevos, antiguos y los que no estaban en ningún Need for Speed, me gustó mucho, pero lo que más me enfada son las mierdas de Speedbost, ya que la mayoría de los coches son puto boos de mierda, ya que Mark de Bedi's quiero puro dinero, además los autos no son muchos con dinero del juego, pero por lo menos el último coche con dinero del juego que puso, es el Lotus Evora, además el juego ya va como más de 110 coches, wow nunca he visto que un Need for Speed teniera muchos coches, pero más adelante van a agregar más los que les falta del Most Wanted y Carbon, incluso los otros y los que no salió ningún Need for Speed, el juego ya tiene muchos coches con Bost, Mark deberías agregar más coches con dinero del juego para que sea más justo, pero lo que más encabrona es que las carrocerías muy buenas se consigue puro Bost joder, bueno por lo menos se puede conseguir, todas las ruedas, neones, kit regulador, tintas del I1 y matrículas, pero lo malo es que esos accesorios no es fácil de conseguirlo, lo más difícil de conseguirlo son los neones, que bien que ponga neones como un buen túneo, la jugabilidad es buena, además es fácil, pero debería poner modo del auto, me gustaría que agregaría como manual, ya que quiero jugar como si fuera un experto como los otros Need for Speed. Las persecuciones son divertidas, pero son más difíciles que la concha de mi vieja XDXDXDXDDD, bueno hablo en serio, pero está bien, porque como hay un tipo de poder que se llama Powouts, que se usa como nitroso, ruedas hinchadas, a punto exereta, me parece como el juego Mario Kart, pero me parece una idea para divertirse XD. Los policías son muy diferentes, además el rino es igual al de los Mostuantez y Carbono, además también nos recordamos el Corvete, lo curioso es que las fuga all in, aparece el poniacto del Mostuantez y Carbono, lo cual me parece un recuerdo de los antiguos Need for Speed. Hablemos de las fugas. Las fugas son muy divertidas ya que es como una carrera escapando de la policía y es cooperativo, al máximo que andas son 4 jugadores, pero hay las más difíciles que se juegan de 2, pero ganarás una recompensa mucho más buena, pero son como fugas imposibles, pero siempre se puede con un nivel 3 de auto muajajajaj XDXDDD. Los autos son iguales los del carbón, osa los niveles, lo cual tiene nivel que es, nivel 1, nivel 2 y nivel 3, si has jugado el carbono, ya sabes que tipo de coche es rápido. Pero lo malo no todos los coches son iguales, algunos son lentos como el Dodge Charger RT, Dodge Challenger RT, Lance Revolution 10, Audi R8, Dodge Viper porque mierda puso esos buenos autos lentos. Deberían ser medianos. Coches medianos como el, Porsche Cayman S, Mazda RX-7, Nissan 350Z, Ford GT, Corvette Z06, Lamborghini Gallardo. Coches rápidos como el, Mazda MX-5, Chevrolet Chevrolet SS, Camino SS, Ford Escort, Lotus Elise, Lamborghini Murciélago, BMW M3 GTR, Lotus Evora, Porsche 959 etc. Hay una cantidad de coches con voz que puedes elegir. Las ciudades están juntas las del Most Wanted y Carbón, lo cual me parece de puta madre, ya que la ciudad es más grande, las fugas son larmas al máximo 7 minutos, ya empiezas la de Rockport, y después más adelante viajando a Palmón City, la ciudad de Carbono, además es divertido, las carreras la mayoría son los de Most Wanted y Carbón, pero algunas son pocas que son nuevas eventos, pero igual es divertido las carreras, pero igual todas las partes que es este es el juego usas cualquier powerhouse. Bueno, les mostraré como es el juego y la personalización. Bueno, estos son las habilidades de piloto, antes son muy buenos, pero estos de ahora ya son una mierda, pero no importa, ya me acostumbre, mejor sigamos. Por lo que ves las carrocerías con dinero del juego son una mierda, solo le agregas un alerón chico, algunos coches no vienen con carrocería alerón o con carrocería con alerón, mierda, yo quería la más buena, porque viene con alerón grande, kit de carrocería que me parece del undercover, y capo, eso es lo más cagante que no te deja poner estas buenísimas carrocerías, aquí el inventario, puedes conseguir ruedas, neones, tintas de luna, kit regulador y matrícula, pero lo cagante no puedes conseguir carrocería, nooooro, eso no es justo, bueno si me preguntan por qué tengo esta carrocería, porque lo he aqueado con Armoni, ajajaja si puedo hacer que mi coche este de puta madre xe. Bueno ahora mostremos los vinidos. En las prestaciones hay 4 tipos de piezas, las de urbana son lo menos potente y se puede comprar con dinero del juego eso lo bueno, las piezas regaladas son mucho mejores que el urbana, las piezas pro son muchísimos mejores que las de regalada, y las de ultra son las piezas más poderosas de todas, si la pones todas tu coche volará hasta el cielo xd xdddddd, pero esas piezas más poderosas solo se consiguen las fugas más difíciles, carreras y cazatesoros son los únicos que consigues, bueno, vamos por los vinidos. Los vinilos hay de todo tipo, pues crear tu propio vinilo, como hacer el vinilo del BMW M3 GTR del Most Wanted, o también puedes hacer como un payaso, un auto etc, lo haces a tu propio estilo, y es la forma más fácil de todas y es lo mejor de todos de poner vinilos, me gustó demasiado como lo hizo, bueno, vamos por el cocesionario. Verás, que la mayoría de los autos están solo con bost, pero puedes encontrar un coche, que está disponible con dinero del juego, pero también puede haber un coche con bost y dinero del juego, pero lo que más me encabrona, son los coches buenísimos como el Lamborghini Diablo SV, Lamborghini Contag, etc, los nuevos coches que agregan siempre pone con bost, es lo más cagante, los autos vienen algo especial, algunos autos vienen con luces de policías, que el auto sea más pesado y que viene con música y también el tipo cazatesoros, encontrando las gemas fácilmente, bueno vamos a investigar. Si tú no tienes más espacios ya que requiere puro goos de mierda, puedes hacer otro piloto para que no te aburras y puedes coleccionar más coches, yo colecciono, y además es la mejor idea para no aburrirme por eso, ahí también porque tengo más coches, bueno porque conseguí códigos bost para comprar más coches por eso. Bueno, espero que te haya gustado el vídeo, espera la segunda parte, comenta, puntúe y suscríbete, hasta el próximo vídeo.